Música Los parloteos son una de nuestras prácticas, pues es una de las formas como nosotros accionamos en la ciudad y para nosotros son prácticas pedagógicas y de construcción de conocimiento. Digamos que surgen en un momento en el que como jóvenes estábamos repensando los discursos. Creíamos que mientras no construiéramos un discurso propio, desde lo juvenil iban a continuar vigentes esos discursos adultocéntricos. Entonces entendimos la importancia del encuentro, del diálogo, la reflexión, siempre digamos orientado a la construcción de nuevo saber. Los invitamos a que conozcan el parloteo a partir de un audiovisual o unas imágenes que recopilamos el año pasado, producto de distintos parloteos que hicimos en la ciudad. Música Música La sistematización del parloteo la estamos haciendo porque creemos que sistematizar las experiencias nos lleva a una reflexión de las prácticas, nos lleva a mirar hacia atrás, a ver el camino recorrido, a ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y necesariamente eso nos va a arrojar algunos resultados para ver qué vamos a potenciar, qué queremos afinar o qué queremos cambiar de esas prácticas. Yo creo que el hecho de que nosotros utilicemos la palabra parloteo nos genera una actitud de sentarse humildemente a conversar con el otro, pero también de extraer de esa conversación un aprendizaje. Que suele estar bastante cargado de experiencias y de emociones, yo creo que por el tema de la sintonía que se hace previamente, que eso ya nos dispone desde un lugar más, desde el cuerpo. Y bueno, yo creo que cada parloteo es muy diferente. Hay parloteos donde tú eres capaz de darte cuenta de que se llegan a unas conclusiones, a unos acuerdos y hay parloteos donde tú conoces otras perspectivas pero ves que sales del parloteo y que hay diferentes líneas de pensamiento. Yo creo que ambas cosas están bien, no siempre podemos estar de acuerdo. Es un momento en el que nos podamos sentir cómodos hablando, construyendo tejido, exponiendo nuestras ideas sin temor, a que seamos reprimidos o que políticamente estén mal vistas. Aquí lo que se quiere es que podamos vincularnos y tener la confianza y por eso lo ritual simbólico es tan importante, porque nos genera confianza cuando estamos desarrollando este tipo de ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!